Hola amigos, hoy voy a hablarte de la naturaleza. Este es el sol, la lluvia, el árbol, el tronco, las hojas, las manzanas, las flores y la hierba. Ahora, algunas veces los árboles nos da madera para construir y el sol, la lluvia es muy importante y el sol. Los dos son muy importantes para la naturaleza y para todo. Y también las flores son muy importantes para nosotros. No se puede morir porque nos puede dar, algunas flores nos puede dar comida y los árboles. Y las manzanas son muy bonitas. Y también lo que estoy hablando es que la naturaleza es muy buena para la naturaleza. Entonces, bueno, adiós.